Rocío Álvarez Me he preparado día con día ensayando mi canción y pues tratando de ver como la mejor manera de trabajarla antes que nada quiero dedicárselo a mis preciosos bebés que bueno uno está en México y la otra niña está en Forward mirándome quiero que todos se sientan muy orgullosos de mi, si confío en lo que sé hacer, confío en Dios, confío en mi misma, pero tampoco subestimo a nadie porque en realidad hemos visto hay muchísimo, muchísimo talento. Hola amigos, soy Rocío Álvarez vengo desde Forward, Texas y vengo a ganarme mi pase a las semifinales voy a cantarles, están lloviendo lágrimas porque tengo talento, mucho talento Ay, amor La tarde tan oscura Tu adiós No lo esperaba El día que era radiante De pronto se nublaba Una caja brotaba Una caja brotaba Desde el fondo De mi alma Pregunté sin respuesta ¿Por qué? Porque te marchaba Están lloviendo lágrimas Que van a confundirse Por mi propio llanto Por mi propio llanto El cielo está triste Por mi propio llanto El cielo está triste Lo mismo Lo mismo que yo Por mi propio llanto No lo esperaba A mi me gusta lo que haces Vamos a ver al público ¿Qué tal le parece? Gracias Definitivamente ¿Por qué te viste así? Sí, la primera vez Pues te ves muy bien Te ves con mucha seguridad Como que sí Si sientes que te va Gracias Pues suerte Felicidades Yo también pienso Que es como andar en bicicleta Primero aprendes a andar bien fuerte Y ya lo difícil es andar así como despacito Entonces tienes que aprender a manejar Un poquito esa media voz Pero pues adelante Suerte Muchas gracias de tu corazón Gracias ¿Qué siente el corazón de una mamá como tú Cuando estás separada de su hijo tanto tiempo? ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón? Híjole Una impotencia Una impotencia bien grande Una impotencia Pero a la vez Este Son las fuerzas que Que me da Mi bebé Para estar aquí con ustedes Y seguir adelante Porque Por él estoy aquí Por él Por él Por ti mi niño Te lo juro que voy a luchar hasta el final Hasta el final Te quiero mi amor Muy bien Rocío Un abrazo y un beso muy grande también a tu bebé Que deseamos de todo corazón Que muy pronto estén juntos Gracias De todo corazón Muchas gracias Buenas noches Gracias Oye pero aquí Aquí ya no entiendo Esto parece un zoológico Mira ¿Cómo, cómo, cómo? Pues Pati le dijo que parecía caballo Aquí hay un osito Y este es re güey Entonces le paso ¿Qué pasa?, de systemám plusieurs Si το quinto Y un saludo Un saludo Yo te heivoqué Bye You ¡Gracias!